Bueno, primeramente, sí, el vehículo es de mi propiedad, fue presentado varias veces, el dominio municipalidad. Las faltantes, en realidad, yo no sé si sustrajeron en el basural, por lo que tengo entendido, se sustrajeron desde el corralón. No el basural, el vehículo estuvo en el corralón durante un tiempo, en calle Corrientes. Fui a verlo varias veces, inclusive había gente interesada en comprarlo, puntualmente es un vehículo, un furgón del año 99, gasolero. He estado en muy buenas condiciones cuando se retiró el vehículo. ¿Por qué se retiró el vehículo? ¿Qué te dijeron? Bueno, a mí me dijeron que el vehículo estaba en abandono en la vía pública, lo retiraron de la puerta de mi casa, donde yo estaba domiciliado. Si bien el vehículo es cierto que no se usaba, también es cierto que se retiró desde ahí, en pandemia, en el momento que el vehículo no se podía transitar, o sea, no era el que estaba abandonado, estaba en la puerta de mi casa, yo no podía salir a pasear con el vehículo porque no podíamos salir. En ese momento yo vivía, tenía un salón de eventos sobre la Ruta 9, o sea, estábamos totalmente paralizados, no podíamos gobernos. O sea, el vehículo no estaba abandonado, era la puerta de mi casa, y yo tenía inclusive fijado domicilio en esa dirección, o sea, lo sacaron de la puerta de mi casa. Es decir, vino a la municipalidad y se lo llevó con una grúa. Claro, claro, sí, fue trasladado con grúa. Después yo intenté sacarlo un par de veces, complicado porque por el tema de pandemia no había trabajo, cambiaron los montos, digamos, iban cambiando los montos periódicamente por los aumentos y por todo lo que pasa lamentablemente en nuestro país. Me cobraban multa, me cobraban traslado y acarreo, y me cobraban estadía. Bueno, puse en venta el vehículo, el vehículo lo fui a ver yo a calle Corrientes, fueron otras personas a ver el vehículo a calle Corrientes, de que un día, bueno, misteriosamente desapareció de calle Corrientes y fue para el basural. Bueno, ¿te explicaron por qué fue llevado el vehículo al basural? No, no, por supuesto que no. Yo he estado varias instancias, he hablado con Agustín López en su momento, he tenido reuniones con el doctor Filippi también, he ido varias veces, mesa de entrada, hubo mucha gente en el medio, me pidieron que diera constancia que el vehículo era mío, a mí me pareció como una toma de pelo, porque el vehículo tiene patente y si ellos hubieran querido, contataban directamente que el vehículo está en nombre mío, así todo se presentó. Después de un par de diferencias con el doctor Marcelo Filippi, me pidió que hiciera una carta por mesa de entrada, la cual se presentó y llevó, digamos, un expediente administrativo, que bueno, que ya está en mi poder. Bueno, vos estás solicitando, Iván, concretamente, que seas resarcido de todos estos daños que has sufrido y estos inconvenientes. En realidad, el año pasado, hasta el año pasado, tenía una intención, yo manifiesta, como les dije, no me interesaba iniciar un juicio, una acción legal, porque en realidad sabemos que siempre lo termina pagando el pueblo. Hasta el año pasado había una diferencia que, digamos, si a mí me pagaban el valor de vehículo de un año y medio atrás, yo lo tomaba, que era a razón de un millón y medio de pesos, que era la base que se había puesto en su momento. Estuve en una reunión con el señor López, en el cual me manifestó que me podía hacer una oferta no formal, porque no estaba por ahí escrito, y me ofreció 600 mil pesos, a los cuales yo le dije que yo con eso no compraba una bici, mucho menos un vehículo de la condición que estaba. A partir de ahí me pidieron que, bueno, que tenía que darle forma y que tenía que conseguir un valor por intermedio de una aseguradora de lo que fuera realmente el valor del vehículo. Porque yo buscaba en Mercado Libre y le digo, mirá, o sea, está en 3.000 dólares un vehículo de eso, o 4.000 dólares. Le digo, no tengo forma. Me dice, no, no, si no traes un certificado, una firma de una aseguradora por el monto del vehículo, nosotros no podemos llevar nada a cabo. Le busco una aseguradora, el vehículo estaba en 4.500 dólares, más allá de los... por supuesto el vehículo no sirve más, hablamos de esa parte de hace un año y medio, dos años, que está tirando la basura, él ya no sirve más el vehículo. Y además de eso, bueno, es mi único vehículo. O sea, no tenía otro auto yo y hace ya dos años que no puedo acceder al auto. En septiembre, si mal no recuerdo, más o menos por ahí fue presentada la carta en la municipalidad, de la cual, bueno, están las áreas firmantes haciéndose, en cierta forma, haciéndose responsable de lo que pasa. Porque, bueno, el expediente administrativo a cargo del señor Venosta, firmado por el señor Venosta, admite que pasaron esas cosas, entre otras más, porque, bueno, o sea, mi auto lo incluyen como faltante de partes dentro de lo que sería el faltante de partes de otros vehículos más. Así siempre. ¿Digámoslo, admite la propia municipalidad, admite la faltante de partes del vehículo? Sí, 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 está en el expediente administrativo, está firmado por el señor Venosta. Es decir, es un sumario administrativo interno que yo ahí, esa parte, no puedo llegar, pero sí a mi expediente administrativo, en el cual la firma del señor Venosta, da constancia de eso. Bueno, ¿cómo está la situación ahora? Vos habías dicho, o me dijiste recién, que el año pasado querías evitar llegar a una disputa legal. ¿Cómo está la situación ahora? Y yo en este momento ya estoy prácticamente en condiciones de mandar una carta de documento, porque agoté todo lo que sean las instancias administrativas que yo podía llevar a cabo desde mi persona. Ya ahora, lamentablemente, o sea, ya al ingresar un abogado, tiene que ingresar un abogado, ya no se puede seguir de la misma manera. Inclusive mi abogada me dio como consejo de que no mandara una carta de documento, sino que tratara de llegar a un buen término. Lo cual estaba de acuerdo en ese momento, pero bueno, ya pasó un año también prácticamente de eso. He hablado inclusive con el actual intendente, lo he hablado también personalmente. Después le mandé un mensaje de texto al señor intendente avisándole que, bueno, que por favor tuviera bien mandarme algún tipo de información, porque pasaron meses y bueno, no, tampoco tuve respuesta ya. Así que yo ya lo doy como que, al no haber respuesta, y las pocas respuestas que se han dado han sido, digamos, con mucho tiempo y han sido, digamos, ofertas muy, digamos, prácticamente yo lo tomo como un insulto. Sinceramente yo lo tomo como un insulto. Ya no tiene ni sentido seguir dialogando. Lo hablé con Agustín López y le dije, mirá, si estas son las formas que vamos a manejar y esto es lo que ustedes proponen, no quiero pelearme ni discutir ni insultar a nadie, simplemente, bueno, vamos a otra cosa, ya está. ¿Directamente a la instancia ilegal? Yo creo que no hay otra forma. Yo creo que no hay otra forma. O sea, ya son, yo llevo con esto, llevo dos años prácticamente, discutiendo o intentando llegar a un acuerdo con cada una de las partes que ha estado en la municipalidad. Convengamos que ya ha pasado una intendencia, hay un intendente nuevo, hay un jefe de gobierno distinto, ya hablé con el jefe de gobierno anterior, las instancias de mi parte las he cumplido y he tenido una paciencia de dos años, no creo que haya mucha gente que vaya a esperar dos años para llegar a esto, se intentó, no estamos en condiciones tampoco, nosotros no estamos cerca viviendo en este momento, tampoco podemos vivir viajando para cuando ellos tengan ganas. La verdad que es bastante complicado el tema. Si a cada una de las partes le dije en su momento, no era mi intención llegar a esto, lo saben las partes también, pero bueno, si no hay, si una de las partes no pone de sí, va a ser muy difícil un acuerdo. Hoy yo creo que ya no hay acuerdo posible. Gracias.